Las elecciones fueron muy lindas, muy cómodas, muy placenteras para todos los asociados. Se hicieron en un marco de cordialidad. Se acercó a la asociación de taxi, ahí frente al puerto, en Maipú 504. El 90% del padrón electoral, o sea que fue una elección muy concurrida. Tuvimos la suerte de que la mayoría de los asociados votara por nuestra opción. Obtuvimos el 80% de los votos. Ha sido una elección donde históricamente existió la mayor diferencia. Así que en esto tengo que darle las gracias a mis compañeros de lista y al conjunto de los asociados por haber concurrido a votar y elegir por nuestra opción. En esta oportunidad, ¿fueron dos listas las que se presentaron? Dos listas, dos listas. La una era la lista verde, encabezada por el socio Obregón, Facundo Obregón. Y la lista nuestra, que era la lista celeste, bueno, encabezada por mí, Daniel Brondino, y bueno, y ocho compañeros más, que tenemos las mejores intenciones. Queremos trabajar por el bien de nuestra institución y de cada socio en particular. Bueno, justamente consultarlo sobre esto, ¿cuáles son los primeros objetivos que se van a trazar desde su conducción de aquí a cuánto es lo que dura su candidatura a su presidencia? Sí, el mandato dura tres años. Cada tres años nosotros renovamos autoridades. Bueno, si las autoridades que están quieren seguir, bueno, tienen que ser reelectas, obviamente. Bueno, como primera medida, estamos acá en el Consejo de Liberante, peleando por el aumento que queremos se apruebe en la próxima sesión del Consejo, que es el próximo miércoles. Después, bueno, como proyecto para estos tres años, bueno, queremos incorporar a la asociación de TAICI, traer repuestos más accesibles para los socios, continuar con la línea de crédito que ya está garantizada por el Banco del Territorio o el Banco, el BTF, una línea de crédito muy blanda que se obtuvo hace varios años y que ya consultamos con las autoridades del banco y que ese crédito va a seguir en coordinación con la compra de vehículos directamente de fábrica. O sea, esa es una posibilidad muy buena que tenemos. Aparte de eso, traer repuestos, cubiertas, tener nuestra propia gomería, aparte de lo que ya tenemos, que tenemos taller, tenemos lavadero, bueno, seguir sumando beneficios para los asociados para que representen un poquito de dinero en su bolsillo, ya que la situación económica hoy no está muy buena, ni buena siquiera. Así que, bueno, ese es el objetivo. Gracias. 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 Gracias.